Ahora quisiera pasar para una perspectiva menos de fanático y más de conocimiento del videojuego. A ver, esta palabra de metaverso me parece que ahorita está de moda y de repente la empezamos a usar un montón, pero justo. ¿Qué significa, Off, este universo de Harry Potter tan, pues ahora sí que es sólido y que ahora nos podemos integrar a él? O sea, ¿qué significa poder hacer esto como videojuego, Ofelia? ¿Qué opinión tienes? Bueno, viendo el juego solo por el juego, yo creo que lo que hay que hablar más que el concepto del metaverso y de que sea navegable es el hecho de que estamos viendo un juego de primera persona de campaña sin microtransacciones que es exitoso. ¡Guau! ¿Por qué no estamos celebrando eso? Esto es como que llevan mucho tiempo diciendo ya, ¿por qué no volvieron a hacer juegos así en vez de hacer estas como festivales microtransaccionales que se hacen hoy en día? Oye, gran forma de escribir. Y yo creo que en eso sí puedo decir, pues bueno, aquí hay una prueba de que esto puede funcionar. Ahora, ¿ese puede funcionar? No, no lo pongo muy en duda porque el juego pues tiene un impulso mediático muy grande justo por levantar controversia. Y es una lástima porque es más justo, yo tengo este dicho que siempre cuando hablo de la gente y los talentos y quien sube al escenario estas cosas que digo que pues que quien tiene magia no necesita trucos. Y curiosamente, la ironía de esta historia es que todos los últimos releases de Harry Potter coinciden con que la creadora hace mucha controversia justo cuando está lanzando su próxima película, libro, videojuego. Entonces, claramente está usando trucos que es irónico hablando de una franquicia como Harry Potter, porque lo que básicamente lo que se dice Harry Potter no tiene magia. Pero como sea, pongo en duda si este juego igual no hubiera pasado un poquito más bajo el radar si no fuera que despertó la controversia. Y como sea, yo lo que celebro es que este estilo de juego, hace rato no nos dan un juego así, un juego de campaña que no es un espacio de solamente venta en microtransacciones y eso sí lo celebro. ¡Guau! ¡Guau! Esa perspectiva no la había pensado, Ofelia, se me hace bien interesante y qué bueno que la remarcas porque yo también celebro cosas así. Oye, Juaco, esta Ofelia decía sobre que quien tiene magia no necesita trucos. ¿Tú ves esos trucos, por ejemplo, en Hogwarts Legacy? Me gustó mucho la frase. ¡Ah, está bien padre! Creo que tiene varios trucos, pero también creo que rescata cierta magia. Me parece que el mundo de Harry Potter es muy atractivo, sobre todo para el rango de edad, precisamente porque tiene una, incorpora una fantasía de autoinserción. Es decir, apela muchísimo a la identidad del niño en su mundo, que en donde no tiene ningún poder, y le ofrece una fantasía en donde puede aprender a ser alguien muy poderoso. Y básicamente la magia normalmente tiene este tipo de tema de poder hacer cosas que no tienen explicación o sin mayor técnica, por decirlo de alguna manera. Creo que es un paso importante para los fans que puedan navegar el mundo, es decir, crear esta fantasía de autoinserción y finalmente vivirla. Ya no tienes que ver a Harry o a Hermione siendo estos personajes que tienen este poder, ahora eres tú. En el último podcast de Harry Potter teníamos este ejercicio en donde preguntaba yo cuál es la escuela de Hogwarts con la que te identificas. Y pues este tipo de ejercicio que en realidad, en vez de ser nada más un test de BuzzFeed, aborda una probadita de esta fantasía de autoinserción. ¿Cómo serías tú si estuvieras en la escuela? ¿A qué tipo de casa estarías? ¿Qué tipo de mago? Y en el caso del videojuego, ¿qué tipo de persona serías? Abordando un poquito más lo que decía Ofelia, que me parece muy interesante. Efectivamente la autora hace mucha polémica cada vez que sale uno de sus nuevos títulos, sobre todo la franquicia de Harry Potter, porque me gustaría también hablar de otros libros que ha escrito recientemente. Pero también, ¿qué pasa? Más allá de la muerte del autor, una franquicia tan importante como Harry Potter no le pertenece nada más al autor. Hay una enorme corporación multinacional que tiene gran parte de los derechos y que la considera una gran vaca a la que quiere seguir ordeñando. Este tipo de polémicas, por supuesto que llaman la atención sobre el videojuego, pero también podría alienar a ciertos públicos. Lo que ha hecho Warner es varias modificaciones al texto para que ningún público se sienta alienado. Desde la construcción de personaje, en donde tú puedes decidir cualquier tipo de raza, hasta el hecho de que no tengas que asignarte como un género. No escoges un personaje que sea hombre o mujer, sino que es hechicero o mago. Y ahí es la diferencia. También hay algunos temas que incorpora, sobre todo en la narrativa. Algunas personas te dirían que si tú haces la saga de Slytherin, el personaje que te guía te hace un montón de insinuaciones que podrían tomarse como queer, que no están expresas en el texto, pero que se infieren del texto. Y ahí también podríamos hablar de una tradición de J.K. Rowling de hacer asignaciones de preferencia o de identidad que no están necesariamente en el texto. Sin embargo, a mí me parece que el juego también hace un ejercicio de poder que el juego aprenda de tus decisiones y que tú mismo puedas guiar tus decisiones para crear una identidad de mago. El juego es dinámico, es un texto dinámico, no pasivo. Por lo tanto, es como un poco difícil de analizar, digamos, en comparación con una película. Pero sí, el juego va aprendiendo de ti y se va modificando el objeto, digamos, de análisis junto contigo para crear juntos una experiencia, digamos, en términos de lo que la tecnología todavía permite, más cercana a lo personal. Tiene esta rejugabilidad que por lo menos hay cuatro formas de jugarlo, lo cual también es interesante. Pero creo que invitamos a Ofelia también para hablar un poco más de la polémica alrededor del título y de la autora. Sí, justamente parece que me leíste la mente en este instante porque quisiera pasar un poco a ese tema, porque creo que podríamos pensar que el juego, el juego sí, pero bueno, ¿qué está implicando? ¿Qué significa? ¿Y qué está embarrando? ¿Y qué está aventando? Y antes de lanzar la pregunta, Ofelia, veo que Valeria quería comentar algo. A ver, dime Val. Sí, creo que Joaco trata varios puntos porque justo esta necesidad de inmersión, ya los fans lo veníamos pidiendo desde básicamente desde que sale la saga y ya había habido como intentos de hacerlo digital. Por ejemplo, la página Pottermore que podías como hacer un test de en qué casa estabas y tal. Pero de todos modos, siempre dejaron como muy de lado la parte de los videojuegos, más como una estrategia de marketing que como por sí mismo un producto terminado, como parece que ahora es. Por eso digo que esto llega bastante tarde, porque no creo que en la época donde salió Pottermore, que ya había juegos como World of Warcraft, no se pudiera desarrollar algo como esto. O sea, obviamente hoy hay más tecnología y quizá fue más barato o quizá hay mejoras, no lo sé. Pero digamos, o sea, ya estaba como, ya era posible, ¿no? En algún sentido. Y pues esto que dice Joaco también es súper importante, que no solo es J.K. Rowling, es Warner, ¿no? Entonces pensemos también que el mundo mágico, que ahora ya lo rebrandearon así, ya no es Harry Potter, es el mundo mágico, es la cuarta saga como que más recauda dinero y dos de ellas, dos de las primeras cuatro son de Disney, que justo es Marvel y Star Wars. La tercera es Spider-Man y luego vendría Harry Potter, ¿no? Que precisamente aquí traigo algunos datos, han sido, por eso les digo que hay como un enfoque, un cambio. Pero si primero eran como las películas, la apuesta fuerte, después de que la última película, la de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, solo recaudó 400 millones de dólares. Esto es súper poquito para los estándares de Warner. Entonces, pues es muy evidente que necesitan un cambio de estrategia. Y con esto que ya nos contara mejor Ofelia de poner al primer personaje trans de toda la saga, pues quieren como que cambiar, pues primero desvincularse de J.K. Rowling o desvincularse entre comillas, como bien señalan, es muy sospechoso que J.K. Rowling diga como cosas muy polémicas justo en el mismo timing, pero también como de llegar a una nueva generación, pero de nuevo, tarde y mal, ¿no? Ok. ¡Guau! Esto es muy revelador. Entonces, ahora quiero pasar con Ofelia directamente. ¿Qué ha dicho en esta ocasión J.K. Rowling o cómo, cuáles son esos trucos a los que haya recurrido ella a propósito de Hogwarts Legacy of? Sí, pues es que, a ver, justo, separemos, estoy de acuerdo en que hay que separar artista y creadora de la obra, pero también hay que tomar en cuenta que no se puede desenredar tan fácilmente, porque, por ejemplo, J.K. Rowling públicamente, J.K. Rowling apoya grupos antiderechos, antitrans, y es abiertamente transfóbica y tiene estos impulsos políticos para quitarle derechos a la gente trans, o sea, literal, hasta que ni siquiera podemos ir ni al baño. Y el tema es que ha hablado de tomar su dinero de regalías de Harry Potter para apoyar a estos grupos antiderechos. Entonces, el consumir productos de Harry Potter, en esencia, indirectamente, vía J.K. Rowling, quien lo ha dicho abiertamente, también, de paso, le da dinero a gente antiderechos. Y en eso, entonces, es un poco más complejo. Pero, además, del otro lado, sí, hay un personaje trans. Es bien raro porque está todo este tema de que, no, J.K. Rowling no tuvo inferencia alguna sobre los personajes y no sé qué en el videojuego. Pero así, mira, si uno es consistente con el resto del manejo de las diversidades en la franquicia. A ver, los personajes de minorías en la franquicia son personajes posicionados de modos guiño, guiño, muy ofensivos. Hay un personaje negro y su nombre hace alusión a la esclavitud. Hay un personaje que es judío y es muy estereotípicamente de modos dañinos presentado. Y la persona trans, esto es absurdo, es que a mí me rebasa que esto esté ahí como tan abiertamente. Se llama Cirona Ryan. Primero, todo tiene Sir en el nombre, ¿no? Eso, a ver, una morra trans que se llame Señor Ona, ¿no? Y yo sé que entonces lo unan como Cirona. Entonces, se llama Cirona. Ryan es un modo también de decir rey. Entonces, es como decir Señor Ona el rey, Cirona Ryan. Y, ojo, que esto no es suficiente. Cirona, en el canon del juego, es la diosa de la serpiente y los huevos. Ya. ¡Órale! ¡Wow! Esto es el personaje trans que nos dan en este juego. Y es un poco de, a ver... No, pues gracias, ¿me explico? ¿No? Como que es un poco pesado esto de procesar. Y aquí es cuando yo digo, no, entonces no me es tan fácil desconectar, ¿no? Como el... O sea, es imposible. A mí me cuesta mucho decir, ay, seguro se les fue. ¿Me explico? Yo creo que aquí hay un poco... O sea, me es muy fácil decir que aquí hay intención. ¿Y cuál es la intención? Pues poder decir abiertamente, mira, incluimos un personaje trans, pero es una burlota. Hay una cantidad de memes en Twitter, si quieren, de qué nombre le hubiera dado Harry Potter al personaje mexicano, que de paso no hay, no hay gente latina en Harry Potter, que eso es rarísimo, pero que no me lo hubiera dado. Y hay una cantidad de propuestas hermosas, ¿no? Señor Tacón Narco, ¿me explico? Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de cosas, porque con cualquier personaje que no sea europeo y blanco, o que no pertenezca a una minoría, la verdad es que en Harry Potter sí le dieron durísimo a las minorías con estos como chistes entre líneas. Oye, perdón que te interrumpa, perdón que te interrumpa, es que me parece, híjole, hasta diabólico, no sé ni cómo expresarlo. O sea, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Por qué querían hacer esto? O sea, ok, se querían burlar, ¿qué diablos? ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué están haciendo esto? Es muy extraño, es muy oscuro, ¿no? Sí, pues es que no hay explicación así directa, o sea, no podemos saber exactamente qué es. Mira, puede ser que no, simplemente no estaban informados, puede ser que el personaje finalmente sí lo propuso Jackie Rowling, o puede ser que esa es la mentalidad de gente que se contrata para ese tipo de proyectos, porque igual y si el personaje se puso contra los deseos de Jackie Rowling, porque es una morra trans. Aún así, ahí está y no es digna representación, me explico, como que sea un poco de, no, no está tan chido. Digo, le doy la bienvenida, por supuesto, a la más mínima representación, que es mejor que no tener nada, pero choca mucho, se siente burla, la verdad. Y como sea el punto aquí, honestamente, es que a ver, acerca de la polémica, esto es como lo que pasa en las marchas feministas. Hay una pinta y se pinta un monumento y la gente se sienta a discutir y debatir que quién va a limpiar el monumento, sin ver que el mensaje es, no nos maten. Fundación Grupo Andrade ha trabajado con instituciones que apoyan a las niñas y niños de México que viven en situaciones desfavorables. Tú también puedes ayudar a mejorar esta realidad. Visítanos en fundacióngrupandrade.org.mx Y entonces, lo que estamos hablando aquí acerca de Harry Potter es una discusión de gente diciendo, oye, ¿puedo jugarlo sin que me cancelen? Y al otro lado, gente trans diciendo, por favor, no nos maten. ¿Me explico? Claro. Como que le doy la bienvenida a que la plática esté en la mesa y le doy la bienvenida a que este espacio se abra, porque de paso, como morra trans, genuinamente, últimamente he estado mucho en medios de videojuegos y, o sea, yo tengo una carrera como periodista de videojuegos desde hace mucho tiempo. Hace tanto no me invitaban a tantas entrevistas y se da un poco de bueno, pues al parecer los espacios de la gente de la diversidad es solamente cuando se habla mal de la gente de la diversidad. No explico, pero el tema es que qué bueno que se hable de esto, qué lástima que el debate sea si se puede jugar el juego o no sin que cancelen, en vez de de verdad levantar el tema por lo que es. Yo cada año entiendo una amiga, la expectativa de vida de las personas trans en el trabajo sexual es de 35 años. Estamos hablando de México, no tenemos derechos en una cantidad de estados, hay gente que no puede cambiar. O sea, es como que hay una plática que tenemos que tener acerca de la gente trans y la preocupación aquí nomás es un puedo jugarlo sin que me cancelen, ¿sabes? Entonces es un poco de, pues o sea, sí, no se juega, me explico adelante, pero no pierdan de vista que esto es una queja de derechos humanos lo que está pasando aquí y J.K. Rowling es una persona antiderechos humanos. Esto me parece maravilloso lo que acabas de hacer porque, a ver, justo queremos que Wanna Geek sea un espacio para entender lo que va más allá de la cultura pop misma, ¿no? Y justo a mí, yo ni siquiera sé o puedo decir qué es lo que se debería de estar contando, ¿no? Pues por eso queremos abrir esta mesa para que nos diga el invitado. Y sea de un tema fuerte o sea más ligero, o sea, pero justo queremos escuchar a ver de qué están hablando. Y en ese tenor se me hace muy fuerte, muy fuerte, que tú nos comentes, Ofelia, a ver, lo que realmente estamos queriendo decir es por favor déjenos vivir, ¿no? Y esa es una perspectiva que yo creo que muchas veces no entendemos o casi nunca, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a entender porque muchas veces yo he sido esa persona que no entiende nada, ¿no? O que alguna vez este... O sea, esa es la plática de fondo, sí. Mejor dicho, el juego por méritos del juego es un juego bueno. Estoy de acuerdo que yo también fui muy fan de Harry Potter. Yo acá tengo todavía guardada mi insignia de Slytherin con donde me ubiqué desde siempre. ¡Qué padre! Y el tema es que ver cómo la creadora de este mundo se tornó una persona que no quiere que yo viva, porque lo has comentado así, es difícil. Y te da un poco de ahora qué hacemos, ¿no? Pero lo más complejo ahora, digo, por supuesto que Val es una persona muy chida y nos hemos platicado, ¿sabes? Pero lo más complejo ahora para mí es que hay gente antiderechos. Y estoy hablando de gente activista antiderechos, ¿me explico? O sea, gente que genuinamente tiene una posición política para que las personas trans no existamos así. ¿Quiénes, y esto hasta me da un poco como de risa de capitalismo salvaje, consumen productos de Harry Potter para joder a la gente trans? ¿Me explico? O sea, yo he estado en espacios donde hay gente genuinamente antiderechos que me dicen, mira, soy fan de Harry Potter, con tal de dejarme en claro que están en contra de la gente trans. Y es un poco de, ¿en qué momento esto se volvió así, no? Bandera. Como bandera de anti. Sí, qué fuerte. Exacto. Entonces, a mí me cuesta mucho cuando veo gente fan de Harry Potter porque yo tengo que genuinamente tomar la decisión de, ¿es antiderechos o es fan? ¿Sabes? Guau. Qué fuerte. Y darle el beneficio de la duda a la banda, pues es una medida de cariño a veces, ¿no? El punto aquí es que a esto llegamos, que hasta Harry Potter, ahora sí, como dicen los fans de los videojuegos, lo volviste político. Pues sí, en este caso, la gente antiderechos volvió a Harry Potter político y Jake y Rowling también. Y es raro porque yo, entonces, por eso de ahí yo me desentendí del total de la franquicia. Nunca castigar a nadie por querer soñar y ver universos hermosos. No, no más que hay que tener presente que el trasfondo del universo de Harry Potter sí tiene tintes racistas y de paso desde los libros se entiende mucho más que no hay presencia queer o LGBT en las pelis que sucedieron más cosas. Y cuando comenzó todo este cuento, lo cual deja en duda si fue Jake y Rowling, ¿no? Pero como sea, en el videojuego sí hay una mención trans que sí digo, hijo, ¿no? Y como sea, de nuevo, dejemos de enfocarnos tanto en el monumento pintado y no más dejo presente ahí que el motivo por el cual hay tanta gente que está genuinamente parada en sus pestañas gritando de, güey, por favor. Es porque no le estamos pasando bien a la gente trans y aquí estamos metidas en esta polémica que genuinamente no queremos tener también, ¿no? Es que... Claro. Y ya, eso es. Pero el juego por el juego, por solo ser el juego, es una buena propuesta. No más que tiene todo este trasfondo. Quiere decir que no se puede consumir ahí ver a cada quien. Hay gente que ve películas de personas que hoy en día se sabe que son literal violadores. Hay gente que lee libros de dictadores. Hay gente que ve obras de arte de asesinos, ¿no? Cosas así. Entonces, pues, va. No más que con que se sepa el contexto, ¿no? Yo con eso tengo paz. Con que sepan que esto es lo que está pasando con... O sea, no es una mente hermosa que creo este universo. Es una persona que también tiene estas visiones y, pues, luego cada quien verá cómo lo maneja en su corazón. Guau. Se me hace muy fuerte y se me hace... Bueno, te lo quiero compartir como una lucha muy bella. Que digas, oye, a pesar de que no quiero tener estas pláticas, aquí estoy. Porque creo que ayudan a visibilizar. Y eso se me hace maravilloso, ¿no, manches, Ophelia? Que, pues, felicidades. No sé, a veces nos es complicado ver eso. Porque eso creemos que la vida es tan sencilla o tan como nosotros la hemos concebido. Y poder ver lo de otra perspectiva es... Bueno, a mí me parece muy afortunado. Y dicho esto, quisiera preguntarle a Joaco, ¿por qué pasan este tipo de cosas, Joaco? ¿Por qué se confeccionan juegos para agredir? Para decir, mira, yo soy el... O sea, es miedo, es... O sea, ¿no? Este Hogwarts Legacy, su confección, tristemente, al parecer, es uno de esas banderas de... Yo soy mejor y aunque hagas berrinche y te incluyo para insultarte y bla, bla, bla. ¿Por qué pasan este tipo de cosas, Joaco? Es una pregunta muy interesante. Primero voy a referirme a mucho de lo que dijo Ophelia. Primero, el índice de mortalidad es absolutamente pavoroso. Cuando yo me enteré de eso, no lo podía creer. Dije, ¿cómo puedes estar victimizando a una comunidad que tiene que lidiar con estos problemas? Pues tus problemas, por fuertes que sean, no tienen esta dimensión. Bueno, por otro lado, y va más a lo que... Más para referirme a tu pregunta, Rick. Hace poco estábamos hablando sobre la representación. Estábamos hablando con pretexto de voz lajier y todo el escándalo por un besito lésbico que la mayoría de los niños no notó cuando vio la película. Aquí había el sociólogo Cedric Clark, que hacía una categoría de cuatro niveles de representación. Y Ophelia decía, pues cualquier representación es mejor que no representación porque efectivamente la primera de ellas es simplemente no representación. Cuando te borran de la existencia no reconocen ni siquiera que una demografía existe, que creo que además es el común en los medios de comunicación, por lo menos hasta la última década. Olvidémonos de una representación trans, tampoco hay una representación queer y a veces ni siquiera hay cualquier otra raza que no sea la blanca. El siguiente, por supuesto, es el ridículo que es en donde la comunidad trans está en este momento. Es una etapa en donde la minoría está incluida solo en el contexto de una broma, que es lo que está pasando en Hogwarts Legacy. La comunidad es ridiculizada y se asume que es mejor ser ridiculizado que ser ignorado. Pero también tiene otro aspecto que es el de el miedo. Hablábamos cuando hablábamos de Buzz Lightyear en cómo Disney ha representado históricamente a la comunidad queer. Primero, a veces como una burla, pero sobre todo como villano. Es más común y en el caso me parece que de Hogwarts Legacy también es un poco esto. A mí me parece que su representación es el equivalente a un blackface o incluso usando el insulto para representarse. Ustedes no saben mucho sobre dismorfia de género. Lo peor que puede pasarle a una mujer trans es que le digas que es un tipo con peluca o que hagas mucha referencia a sus genitales, que es exactamente lo que están haciendo en este videojuego. Es decir, este ridículo es muy ofensivo y ataca precisamente las cosas que la comunidad trans considera delicadas. Creo que es muy grave, es cierto que cualquier representación es mejor que ninguna representación. Pero por otro lado, Ofelia decía que nunca la habían entrevistado tanto excepto cuando surgen este tipo de polémicas. Y por supuesto que es molesto. Por supuesto que puedo entender cómo esto nuevamente toca todas las heridas y todos los puntos sensibles que normalmente no se quieren tocar. Pero también decía que la comunidad empieza a ser notoria cuando simplemente se le está molestando. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que la molestia surge precisamente porque en los últimos 10 años la comunidad trans ha ganado notoriedad. Y volviendo a tu pregunta, Rick, esto genera miedo y genera amenaza. Y yo creo que el prejuicio viene precisamente de ahí. La intolerancia no se ve como el odio, que un poco es lo que está representando el videojuego, sino tiene un tono mucho más condescendiente y normalmente se presenta a sí mismo como defensivo. Suena más o menos así, como no es que yo tenga nada en contra de la comunidad gay. Lo que pasa es que quiero defender los valores de la familia o quiero defender los programas infantiles. Entonces, ese es el tono que si has leído los hilos de J.K. Rowling, hay uno muy largo que escribió, se llama Death Wars, y tiene exactamente este tono. Además, la señora escribe bien, entonces sabe de alguna forma disfrazar todo su discurso de odio con mucha empatía y con mucha comprensión y con este lenguaje de no es que yo quiera atacarte, es que estoy defendiendo X cosa. No es que yo odie a la comunidad trans, es que creo que las mujeres están siendo invisibilizadas. Y te voy a decir algo, Juan, un paréntesis rápido, un paréntesis rapidísimo para que no se nos vaya. Si ustedes leen mi lucha de Hitler, eso hace cuando empieza a agredir a los judíos. O sea, él dice, no es que yo, o sea, empieza a hacer un, o sea, maneja el lenguaje de forma así de, yo también los quería, yo, y de repente se les deja ir y te empieza a decir, y no es que yo tenga nada contra ellos, sino lo que quiero es que mi país, o sea, y por qué lo menciono, porque, ah, caray, ¿no? Ah, caray, se parecen, se parecen los discursos y es fuerte, es fuerte como, o sea, yo no es que lo tuviera yo ya preparado esto, ¿eh? Ahorita que me estás diciendo digo, ah, caray, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y claro, toda la política del baño público a la que hace referencia Ofelia, y que yo creo que, no sé, no creo que tengamos tiempo ahorita, pero que sería, sí sería interesante hacer todo, toda una disertación sobre eso, pero volviendo a tu pregunta, Rick, creo que las mujeres trans normalmente son vistas como un objeto fetiche hipersexualizado o como un depredador sexual, no sé exactamente cuál es la representación del videojuego, pero algo me dice que va por ahí. Y por otro lado, normalmente la discusión sobre, sobre la comunidad trans deja fuera a los hombres trans, es, digamos, el lado más invisibilizado de la conversación, y es porque normalmente la transfobia no considera al hombre trans como, ni siquiera como un hombre, ni siquiera como una lesbiana, lo considera simplemente, jala mucho de los tropos misóginos, lo considera simplemente una mujer desorientada, infantilizada, y que ha caído víctima de muchos de los discursos del patriarcado. Para los hombres cis, normalmente la comunidad trans jala mucho de los prejuicios de la homofobia, lo que le genera al hombre cis es amenaza de su propia hombría. ¿Qué es un hombre cis, nada más para contextualizar a la audiencia, Joaco? Un hombre cis es un hombre que se identifica como hombre. Ya, 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 o sea, ya, ya, sí, sigue. Oye, entonces, es su inseguridad propia sobre su propia hombría que le pasa mucho con la comunidad LGBT. Es decir, ¿qué tal si me gusta? ¿O qué tal si se ven reflejados? ¿Qué tal si yo tengo este tipo de identidad un poco más fluida y eso amenaza su identidad? Para las mujeres, para cierto tipo de discurso dentro de las mujeres, sienten a veces otro tipo de amenaza. Cuando ven a una mujer trans que es femenina, dicen, ¿cómo te atreves? Eso no es ser mujer o esa no es mi experiencia de haber sido mujer. ¿Cómo te atreves a hacer esta mofa o esta caricatura o parodia fetichista cuando yo tuve mi propia lucha en un mundo misógino y patriarcal para aceptar mi identidad como mujer? Y puedes ver aquí cómo a veces es empático el discurso, cómo a veces puedes ver su punto. Sin embargo, así como no hay una forma de ser hombre, tampoco hay una forma de ser mujer. Por supuesto que cada quien tuvo su experiencia y cada quien tiene que lidiar con su identidad de su manera particular. Pero creo que estas son como más o menos las visiones transfóbricas o cómo surge la intolerancia, que no es lo mismo que el odio. Este tipo de discursos más o menos defensivos y de rechazo. Creo que la mayoría de los casos es una amenaza interiorizada. Guau, 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 guau. La charla está como brutal porque además hemos tenido capítulos anteriores donde todo se trata del amor que ha impregnado Harry Potter o que le tienen a la franquicia o cómo salvó algunas vidas. Y ahora regresamos y lo analizamos desde otro punto de vista y me parece muy fuerte. Y dicho esto, quisiera preguntarle a Val ¿Cómo recibes esto que nos comparte principalmente Ofelia? Y te lo pregunto así como... Creo que eres justo la indicada porque además no nada más eres como adoradora de Harry Potter sino también eres una mujer como muy consciente y que se le hacen desagradables muchas de las cosas que J.K. Rowling ha dicho o insinuado. Entonces, ¿cómo recibes esto, Val? O sea, tú como fanática, ¿cómo? No, pues primero muchas gracias Ofelia por tener el tiempo y la paciencia justamente de explicarnos qué es lo que está mal con este personaje y que no solo es un personaje, sino las implicaciones, las ganancias. Que es seguir alimentando a esta persona y que finalmente ella financia grupos antiderechos en el Reino Unido. Y bueno, pero sí, también mencionar, por supuesto, que estoy muy consciente de que ahora que uno ve con ojos ya no infantiles, ya como un adulto ya que has visto como otros grupos sufren discriminación porque a veces como mujer sí es como muy fácil ir por la vida o relativamente fácil, pues justamente decir, bueno, también aguas porque el juego, este, Hogwarts Legacy se trata de que el malo es un duende, ¿no? Justamente ahora que hablaban del antisemitismo ha habido críticas también de este lado de que J.K. Rowling retrata a los duendes que son como los que se encargan del sistema financiero mágico con rasgos bastante antisemitas, ¿no? O sea, físicos, pero también morales. Entonces hay aguas y el malo es, se trata el videojuego, tengo entendido que el malo es un duende que encabeza una de las muchas rebeliones de duendes que ha habido en la historia del mundo mágico porque, y hay que decirlo, cuando empieza Harry Potter que es en los años 1990, sí hay un régimen donde los magos son como la clase dominante y tienen sometidas a otras criaturas mágicas entre ellas los duendes que no pueden usar varitas mágicas o sea, los tienen limitados y segregados para que no puedan hacer uso de sus poderes como al full, ¿no? Y que ellos sigan teniendo la supremacía política y mágica Eso es súper grave, o sea, ahora que lo ves con nuevos ojos Y bueno, se une como a esto que decía Joaco también, ¿no? Que J.K. Rowling justamente ahorita está teniendo un podcast con una chava que se llama Megan Phelps Roper que viene de una familia, de una secta Ella no le llama secta, pero bueno, era una secta Es una secta en Estados Unidos que desde los años 60, 70 o sea, lleva años presentándose en funerales de personas gay cuando fue la epidemia del SIDA iban afuera de los funerales de gente que moría por estas causas con pancartas como celebrándolo ¡Qué oscuro! Bueno, esta chava Megan Phelps Roper en 2012 se empieza a separar de esta secta porque empieza como a través de internet a conocer a más gente de otras religiones que ella odiaba y pues empieza como a formar amistad y le empiezan a refutar sus dichos que ella decía con la Biblia a tener otra interpretación del mundo y entonces pues ya como que después ya es activista ya tiene charlas TED de cómo pues estas cámaras de eco pues terminan generando grupos de odio y bueno, y ya, es todo lo que tengo que decir están diciendo muchas cosas importantes muy interesantes pero esto es lo que recuerdo que mencionó Joaco y Ofelia Muchas gracias Val Bueno, vamos a los datos curiosos pero antes vamos a un corte comercial y regresamos en unos segunditos Bueno, ya regresamos del corte yo tenía pensado, pasemos a los datos curiosos tenía pensado unos datos curiosos sobre de Howards pero quisiera o sea, como que descolocar esto o encarrilar y quisiera que Ofelia nos compartiera unos datos ahora sí que no datos curiosos sino datos interesantes y fuertes sobre el transgénero para que nos ayude a concientizarnos no sé si sea posible, Of Pues no sé si tengo datos preparados o algo así que pueda compartir lo que sí puedo decir es que mucha más gente es hay mucha gente LGBT en el país y si nos sentamos a contar minorías somos muchas más personas que lo que nos dicen los medios bien que podemos hablar acerca de cómo en las revistas les encanta pero les encanta tener solamente gente blanca en las portadas y entonces se inventan esta noción de que el motivo por el cual lo hacen es porque es aspiracional y es de, perdón, ¿quién? gente morena que quiere ser blanca ¿sabes? es como de dónde sacaron esa idea y lo mismo pasa con todo aquello con el tema LGBT yo creo que no me cuesta mucho pensar en que existe alguien en el país que no conoce a nadie LGBT la estadística es que el 10% de los países OECD es gente abiertamente LGBT lo cual significa que para México son 15 millones de personas eso no es pequeño y tenemos casi nula representación en los medios o sea, gente abiertamente LGBT en los medios hay una cantidad de gente que se dice, se sabe, se rumorea, se chismea pero no nos dan chambas en los medios como si a la gente que no lo dice entonces hay algo hay que decir y cómo también esto afecta o sea, todas las reglas anti-trans todas las leyes anti-LGBT afectan a la gente que no es trans y te doy un ejemplo en todo este cuento de la gente trans en el deporte ya se han ocupado las reglas anti-trans del deporte para sacar a más mujeres que no son trans del deporte porque se sospecha que son trans que a la gente trans curiosamente a las creo que ya van en nueve mujeres que han sacado y han prohibido de competir en el deporte todas son negras y entonces habla un poco de cómo funcionan estos mecanismos de ocupar el pánico gay el pánico lésbico el pánico trans y el pánico conservador para luego usarlo como herramientas de discriminación contra gente que no más pues nadie se merece el odio la verdad entonces no sé bien si tengo así como datos pero sé datos duros de nada pero lo que tengo son historias y aprovecho también para decir ahorita dijiste algo acerca de de Harry Potter y es un hay que separar a Jakey Rowling de Harry Potter aunque parecería que no me explico como que gozarte del universo de Harry Potter puede tener una implicación diferente que apoyar a Jakey Rowling me explico no como que claro yo creo que a muchas personas nos rompió el corazón el crecer y darnos cuenta de y esta es la bestia que escribió esta cosa no es como esto es impresionante como una persona si sacó una cosa asá no pero pero del otro lado si es verdad que tenemos que cuestionarnos mucho y saber que se consume mira yo no soy una persona yo no favorezco la la cancelación sin consecuencias o sea yo más bien que yo no le llamo cancelación yo le llamo la cultura de las consecuencias si tú dices algo horrible pues va a tener consecuencias pero siempre he sido más del campo de en vez de eliminar contenidos es dejar que los contenidos estén ahí y dentro del contexto se explique me explico es como de Friends es gordofóbico y mucha gente nos gozamos Friends creciendo pero Friends es gordofóbico entonces tengamos conversaciones alrededor de esa gordofobia y lo mismo es como podemos entender que el contenido de Jake y Rauling es antisemita eso es verídico entonces hablemos acerca del del antisemitismo porque yo creo que eso es lo que nos fortalece pero bueno esos son mis datos está perfecto están perfectos gracias porque aparte pues soy consciente que te agarré desubicada no sabías que te lo iba a preguntar bueno entonces ahora quisiera pasar comenzar con las conclusiones quisiera empezar con Valeria pues mi conclusión sería después de escuchar a Ofelia y a Joaco y a ti Rich pues es que sí o sea cosas que a lo mejor nos pueden como emocionar porque significaron muchísimo en nuestra vida y en nuestra infancia pues creo que si no está como de más escuchar y de verdad reflexionar que a qué es a lo que le estamos dando nuestro dinero y pues que justo todo en estas lógicas de que bueno ya decíamos no es solo J.T.G. Rauling atrás de ella está el monstruo Warner Bros que es pues una multimillonaria y que aguas con estas dinámicas que usan para generar odio a costa de las minorías como ya veíamos lo de la sirenita de Disney que o sea sí una cosa es la representación pero otra cosa también es generar marketing a partir del odio que genera esa representación entonces pues que como consumidores igual tengamos como aguas y pensemos bien cuál es nuestro papel y nuestro poder muchas gracias Val quisiera ahora poder escuchar a Off cuál es tu conclusión de todo esto todo este mundo que nos permite o sea creo que hay que reutilizar esas cosas como dices y si están usándolas para hacer daño pues reenfocarlas y decir ok cómo salimos airosos o cómo aprovechamos eso para sentirnos bien pero bueno cuáles fueron cuáles son tus conclusiones Off sí es una lástima lo más triste de la situación es ver a J.K. Rowling caer bajo porque cuando te conectas con las historias de J.K. Rowling de chiqui dices wow esta persona que escribió esto y luego te das cuenta que es una persona que pues tiene visiones horribles de la vida y luego te das cuenta que las películas que mejor vendieron J.K. Rowling son las que alguien guionizó por ella y que el momento que ella comenzó a escribir los guiones esas fueron las peores películas de Harry Potter o sea las últimas las que no venden son las que J.K. Rowling escribió su guión y da un poco pero no es la buena escritora y entonces te das cuenta que no no es tan buena escritora sino es que la editorializaron muy bien y te das cuenta que para poder vender tiene que hacer controversia y te das cuenta que es una persona que es horrible de su corazón y entonces da un poco de creo que lo que me trae todo este sentir es esto lo que es crecer darte cuenta que el mundo no es tan hermoso como tus fantasías de chiqui y no más dejo sobre la mesa que por favor ténganle paciencia a la gente de las minorías sobre todo cuando estamos poniendo una queja porque es difícil quejarse y si estamos alzando la voz es porque hay injusticias entonces no es que queramos que quitarle su gozo de jugar el videojuego es que tenemos una queja genuina y no solo fue Hogwarts Legacy o sea el universo entero de Harry Potter para nosotros ya ha sido agua minada desde hace muchos años no más que hasta ahorita algunas personas se están dando cuenta y eso hasta me da un poco de chale no lo habían visto pero ya que está sobre la mesa hablemoslo y y ojalá se pueda más bien apoyar a nuevos talentes wow que fuerte y que potente Joaco tu conclusión gracias un comentario al margen efectivamente tiene contenido veladamente antisemita la rebelión de los goblins me parece interesante porque hay cierto miedo de la civilización blanca occidental hacia la sublevación de los subalternos no importa si es una raza o si son los robots que tenemos esclavizados recordemos que la palabra robot significa esclavo o si es en este caso una raza de semi humanos no te sé la palabra semi creo que yo creo también en la muerte del autor me parece que una vez que el autor escribe su obra ya no le pertenece a él le pertenece al público que es a ellos a quien les toca interpretar y hacer suyos los contenidos sin embargo es bien difícil porque como dice Rowling en algún tweet si ustedes ven ahorita el timeline de J.K. de Joan Rowling pueden ver puro odio es puro odio todos los días ella ha usado su nombre y su fama como plataforma política y punto y en uno de estos tweets dice cada vez que me cancelan en Twitter y me dicen que soy que soy una intolerante simplemente veo los fajos de billetes y como que se me pasa entonces si al consumir le estamos dando regalías a ella y al darle regalías a ella que es una de las autoras de novela más importantes de la actualidad pues ella tiene una plataforma que está usando para dar voz a intolerantes o como dice Val a la iglesia de Westboro que es literal odio tampoco creo en el consumo como protesta creo que no creo que simplemente es inefectivo tampoco creo que exista un consumo ético dentro del capitalismo sin embargo y digamos hablando un poco del juego en términos culturales creo que la posibilidad de que los fans se metan a jugar al mundo de Harry Potter nos dice que la IP entiende la importancia de la participación y la interactividad en la actualidad y en el futuro de la industria cultural y mientras más personas pueden interactuar y ser integradas mayor será el involucramiento y mayor serán las ganancias de estas empresas entonces cada vez se les hace más difícil excluir e invisibilizar creo que es un paso importante para los fans y un paso importante para varias comunidades yo me imagino cualquier un ejercicio similar para cualquier otra franquicia digamos Naruto eliges tu aldea eliges tu clan eliges las técnicas secretas que vas a usar decides cuál va a ser tu camino del ninja y esto suena para un montón de otakus como una fantasía hecha realidad y yo espero que este sea el primer paso en una tendencia creciente en la expansión transmedia de las IPs por otro lado creo que mucho del odio que ha surgido es precisamente porque la visibilidad de la comunidad trans cada vez es mayor sobre todo en los últimos 10 años J.K. Rowling dice con un tono de alarma que la cantidad de personas que se ha declarado trans ha subido sobre todo de menores de edad ha subido exponencialmente y si es cierto es cierto en la misma medida en la que la cantidad de personas que se declararon zurdas subió exponencialmente cuando dejaron de obligarlos a usar la mano derecha podemos hacer el mismo análisis con la comunidad que se ha declarado LGBT visiblemente en la medida en la que el estigma se ha disminuido aunque por supuesto no ha desaparecido entonces creo que va a haber más encono y mucho más expresiones tanto de odio como de intolerancia en tanto las personas trans sean más visibles y el resto de la comunidad que digamos más conservadora que no le gusta que cambien la normatividad se sientan más amenazadas sin embargo esta visibilidad cada vez va a ser menos hostil y creo que además va a ser en beneficio de la comunidad en su conjunto no existe la política woke en este caso la comunidad trans no tiene una ideología en la que todos se puedan poner de acuerdo esto es simplemente un mito conservador lo que sí es cierto o lo que sería una política es que las personas trans son personas y las personas tienen derecho a no ser discriminadas a no ser odiadas y vaya a usar el baño que es una que es es una cosa una muestra de voto muy 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 característica entonces esa es mi conclusión me parece que la visibilidad es importante y que vamos a un mundo en donde nos entrenamos mejor fíjate que interesante que yo tengo conclusión en dos partes una para respecto a Harry Potter y otra respecto a esto y se me hace bien interesante que cierres con lo de usar el baño porque yo me acabo de dar cuenta que cuando digamos gente como yo entramos a la discusión sobre de si usar o no el baño que una persona trans o bueno observan la discusión más bien no están no estamos pensando lo mismo que Ofelia porque Ofelia ese es un statement de permíteme vivir y luego las personas creen que solo se trata de usar o no un baño que creían que era de ellos una cosa así como muy extraña y entonces eso eso se me hace interesante decir de esta lucha esta lucha es para poder existir sin tener que luchar o ser agredido creo que hay una película de Javier Dolan que se llama Lawrence Anyways esa es creo que una aproximación muy interesante al tema trans porque creo que es muy honesta y te permite entender y eso y se me hace siempre interesante porque creo que cuando entendemos nos permite acercarnos de forma de mucha mejor forma ¿no? y una forma más honesta y sin miedo y ese por un lado y por el otro lado a ver yo veo que muchos fanáticos de Harry Potter que concuerdan con las luchas de Ofelia y que a veces se sienten muy lastimados ¿no? pero o sea no con la por ejemplo Ofelia sino pues con Harry Potter o con que los hizo tan felices y ahora se dan cuenta pero yo voy a resignificar eso y creo que si Harry Potter es el libro que nos hizo felices de niños ya de adultos nos hace darnos cuenta de cosas desagradables también se me hace que ahí hay belleza y también tenemos que agradecer a Harry Potter por habernos abierto los ojos a lo mejor no de la manera que nos hubiera gustado no de una forma bonita pero a lo mejor sí bella porque nos hace darnos cuenta y creo que es mejor gracias gracias Ofelia la verdad ha sido una plática maravillosa bueno desde mi perspectiva significa mucho que te tomes el tiempo de conversar ojalá te tengamos pronto de nuevo gracias Juaco siempre por por tus análisis que son no o sea creo que dan otra perspectiva gracias Valeria por poder como fanática de Harry Potter hacernos no nada más hacernos ver ciertas cosas sino escuchar y bueno gracias a las audiencias de Wanna Geeks que nos permiten hacer este programa gracias a Héctor en los controles a Javier Martret en producción general Luisa Cantú en dirección general esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima muchísima ¿Qué pasa?